¡Tro suena así! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y ahora sí! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar y gozar! ¡Disfrutando! ¡A cuando te conocí y me dijiste que sí! ¡Bailando te conocí y me dijiste que sí! ¡Cuando tú en tu baño me olvidarás! ¡Todo lo que hicimos recordarás! ¡A aunque tú me digas que ya te vas! ¡A que mañana me buscarás! ¡A aunque tú me digas que ya te vas! ¡A que mañana regresarás! ¡Mira qué sabor! ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes un nombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un nombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Con Dios regresa a mi lado Eres mi gran amor Venga aquí a mis brazos Te lo pido, por favor Venga aquí a mis brazos Te lo pido, por favor ¡Salud, salud, 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 salud! Y eso es patata de la negrita ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el sabore! ¡Sigue la cumbia! ¡Sigue el sabore! ¡Vamos! ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada? Pobre, yo soy un pobre dominante Que ya no tengo nada Pero tengo corazón sincero Y vale más que dinero Pero tengo corazón sincero Y vale más que dinero ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Vamos! 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 Pero tengo corazón sincero Y vale más que dinero Pero tengo corazón sincero Y vale más que dinero ¡Vamos! ¡Sí! 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 Tampando que te quiero Estoy llorando Me pierdo inmensamente porque me dejas No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad, dardo ardiente No tienes corazón, no tienes alma Me clavas sin piedad, dardo ardiente ¡Gósalo que bonito! Yo tiempo atenderé porque te amaba Pero eso no recuerda sino contrario Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor quiero matarte Con otro hombre tú te vas y a mí me dejas Por todo este dolor lo matarte ¡Sí! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Vale, mañana y gozare! ¡Levántame tu chela, levántame tu chela! ¡Salud, salud, 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 sí! ¡Vale, mañana y gozare! Y que si te quede, te quiero de ti Mucho más que antes te quiero, mi amor Que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí Que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí ¡Eso es! ¡Salud, salud, mi gente! ¡Salud! ¡Salud! Tremendo bautizo, y corte de pelo también Para toda la gente bonita, ahí estamos ¡Otro éxito, maestro! ¡Éxito! ¡Espetacular! La cumbia peruana siempre de moda Siempre bailable, claro que sí ¡Salud, salud, maestro! ¡Tripulación Marina! Para compartir con todos ustedes El día de hoy, ¡sí! ¡Sí! Que respiro, que recibe mi vida Otro rengotivo Si tan lejana, voy tan dentro mío Solo no a mirarte, me has hecho cautivo Cuantemente un noventa por ciento Tu nombre pronunció, moró por tus besos Y te solaste, me mando sereno Y me doyado de mis sentimientos Eso es Te lo has hecho, para que te quiera Lo pudo de aquí, como planta la tierra Y si no, de donde has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste Solo me pido, mi querido sincero Me ama mis sueños, yo no doy lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le pido al mundo, te amo, te amo ¿Por qué no sabes cuándo te amo? ¡ÓXALO, SÍ! ¡Hola! Te lo has hecho, por qué destino Tienes mi vida, motor y motivo Calienta lejana, cantando en lo mío Solo no a mirarte, me has hecho cautivo Cuantemente un noventa por ciento Tu nombre pronunció, moró por tus besos Y te solaste en mi mundo sereno Eso es doyado de mis sentimientos Y como has hecho, con lo que te quiera Repento de ti, como planta la tierra Y si no, de donde has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste Pero mi vida, mi querido sincero Me ama mis sueños, yo siento todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le pido al mundo, te amo, te amo Ay, como has hecho, para que me quiera Repento de ti, como planta la tierra Y si no, de donde has hecho adorarte A primera vista, me enamoraste A la primera vista, mi querido sincero Me ama mis sueños, yo siento todo lo que quiero Y no me cansa decir que te amo Le pido al mundo, te amo, te amo Eso es, no se lo vayas, lo disfruta Y no me cansa, no, nadie, nadie, nadie Para toda la gente bonita que está gozando el día de hoy Salud, 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 salud Si, si, siguen a copiar, si, si, siguen a copiar, si, si Siguen a copiar, si, si, siguen a copiar, si, si Siguen a copiar, si, si, siguen a copiar Somos la tripulación norteña Espectacular, tripulación marina A lo que sí, para compartirlo con todos ustedes El día de hoy Y la gente de la marca Está preparado, listo Ahorita viene lo mejor para todos ustedes